De tal palo tal astilla es lo que quiero mirar Hay muchos troncos muy gruesos, paisados en Culiacán Que ya hicieron muchos brotos, ojalá crezcan igual Pónganse muy bien las pilas, los juniors de Culiacán No dejen caer la plaza, si les faltan los papás Voy a dar los apellidos de un equipo que hay por ahí De la talla de Zambada, de los Dias y los Guzmán Los Torres también Quintero, los Mesa también Beltrán Los Aviles y los Chaires, los Palmas y muchos más Ellos forman sus reuniones, algunos conviven ya Entre ellos hacen sus fiestas, por ahí me tocó mirar Allá por Guadalajara y también en Culiacán Pónganse muy bien las pilas, se los vuelvo a recalcar No dejen caer la plaza, si les faltan los papás Voy a dar más apellidos y me van a faltar más Voy a recordar a otros, los Carrillo y los Payán Esparragosa y Araujo, los Félix, Rivas y más Y algunos muy tapaditos, que no los quiero quemar Gracias por ver el video